La muerte de tus dos herederos La muerte de tus herederos La muerte de tus herederos Voy a matarte, su reino será mío Y ahora disputarás a Joana conmigo, ¿verdad? Exactamente Estoy siendo sincero Por el respeto y cariño que te tengo, pero... Yo amo a Joana Siempre la amé Y creo que puedo hacerla feliz a Sher ¿Estás dispuesto a todo para conquistarlo? No, ¿no estás? No quiero perder tu amistad No quiero Pero creo que la que decides, Joana, ella decide con quién quedarse ¡Ella ya decidió! ¡Estamos comprometidos! Creí que podíamos arreglar las cosas entre nosotros, pero veo que no es posible Tú no pagarás mi deuda Puedes guardar para ti todo tu oro Toda tu plata, tu bronce Asher, espera, vamos a platicar No, no vamos a platicar Voy a cumplir Con la servidumbre que le debo a tu padre Pero no creas que con eso renunciaré a Joana ¡Señor! ¡Señor Larsa! ¡Señor Larsa! ¡Por favor deténgase! ¡Él terminará muriendo! ¡Al campamento! ¡Ahora! ¡Llévenlo! ¡Ustedes sigan trabajando! ¡Rápido! ¡Trabajen! Princesa Shamiram, le presento al general Nebuzaradan Esposo de la princesa Kazaya Y brazo derecho del rey Nabucodonosor Un placer conocerlo Digo lo mismo Los dioses favorecieron al príncipe con tan bella consorte Realmente espero no haberlos incomodado Al contrario Siempre es bueno regresar de la guerra y darse cuenta que Babilonia sigue en movimiento Recibiendo a las personas alegre Y bella como siempre Y por ver todo eso Es que el general vino a buscarme Para agradecer a los dioses el haber regresado a salvo y sin problemas Sin la protección de Ishtar, Marduk y las ofrendas de la sacerdotisa Ningún guerrero es victorioso Ahora si me disculpan me retiro Gracias Continúe intercediendo ante los dioses para que logremos celebrar muchas victorias más de nuestro rey Claro que sí, general Le pido disculpas una vez más por haber interrumpido Me retiro Con permiso No, espere un poco ¿Sabía que elegí mi nombre en homenaje a la diosa que ustedes también veneran? Ella fue mi inspiración Una bella inspiración Me agrada que tengamos cosas en común Tenemos muchas más, princesa Yo también vivía en un lugar extraño Sin conocer a nadie Lejos de mi casa Y fue la diosa que me ayudó Debo hacer lo que esperan de mí Sin importar cómo me siento Lo que es muy loable Y demuestra que es una persona responsable Preparada para ejercer las funciones que está por asumir Pero al igual que todas nosotras tiene sentimientos Creo que detrás de esa imagen de confianza Usted tiene miedo ¿Verdad? Vamos a caminar por el jardín La tranquilidad y belleza de ese lugar tienen el poder de calmar los pensamientos Es como si los dioses nos escucharan mejor Cuando estamos cerca de su creación ¿Vamos? 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 Con permiso Tengo algo que decirle ¿Puedes hablar? Póngame atención. Si usted llega a hacer algo, cualquier cosa que lastime a mi madre, se las verá conmigo. ¿Entendió? Quédate tranquilo. No haré nada que destruya la armonía de tu familia. Está bien. ¿Puedo hacer algo por ti ahora? No. Solo quiero beber en paz. Entiendo. No puedes estar nerviosa, hermana. Si no enfrentas la situación, vas a estar huyendo de él por toda Babilonia. Ay, Johanna. Aprovecha que estoy contigo. No es malo. Solo es desagradable. Él no tiene noción de las cosas, hermano. Por lo menos es guapo. Pues quédate con él, Rebeca. Vámonos. Ya, vámonos. Vamos. Vamos. ¡Gracias! ¿Qué tienes, mi amor? Perdóname. Intento ser fuerte, pero... extraño mucho nuestra casa y todo. Nosotros debemos ser pacientes. Todo va a estar bien. Cuando pienso en que tal vez nunca regresaremos a Jerusalén, me duele tanto. Crecí allá y educamos a nuestros hijos. Toda nuestra vida quedó atrás, Rabina. Nosotros sobrevivimos, Ilana. Piensa en lo que le pasó a Uriel y Dinah, la familia entera diezmada. No me gusta acordarme de eso. Tenemos que apoyarnos en nuestra fe y seguir adelante. Por nosotros. Por nuestros hijos. Los 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 hijos. ¿Duele mucho? ¿Tú qué crees? No creo nada. Solo pregunto. Si no quieres responder, está bien. Te hago otra. ¿Cuál es tu historia? No tengo historia. ¿Ni nombre? Me llamo Asher. Mucho gusto. Soy Lior. Larsa se excedió con los latigazos. Yo nunca me desmayé. ¿Eso es bueno? Es muy bueno. Nunca escuché pregunta más idiota. Voy a hacerte otra. ¿Siempre eres tan delicado? No. 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 No, no, no. No, no, no. ¿Qué ocurrió, Daniel? Hasube y Suriel están muertos. ¿Los dos príncipes? ¿Y Sedequías? El rey le sacó los ojos con sus propias manos, después de ver a sus hijos ser degollados frente a él. ¡Qué horror! Señor, será llevado a una prisión distante, fuera de Babilonia. No hay palabras para una escena tan cruel. Más bien, no hay palabras para la crueldad del rey, amigo. ¿Y Judá? ¿Confirmaron la destrucción de Jerusalén? ¿Y el templo? Todo en ruinas. Nuestro templo ya no existe. Robaron todos los objetos sagrados y los llevaron al templo de Esajila. ¿Nuestro reino se derrumbó? ¿No existe más? No digas eso, Abednego. La esencia de nuestro reino aún existe en nuestra fe. Tienes razón. Incluso sin nuestro reino y el templo, nuestro Dios siempre está presente. A pesar de tanta tristeza, me alegra saber que la fe de ustedes no se perdió. Al contrario, aún es más fuerte. Tu ejemplo nos guía, amigo. Cuando fuimos condenados a muerte, tú confiaste en Dios y Él nos amparó. Después de que el Señor te revelase el sueño del rey y salvaras nuestras vidas, no tuvimos ninguna duda. ¿Ya se les pasó el miedo de los leones? Dios es superior a cualquier criatura creada por Él. Si un día yo les mostré el camino, hoy es la fe de ustedes la que renueva mis fuerzas. Muchas gracias. Esposo mío. Casi muero de tristeza. Yo también, mi amor. Te busqué, pero me dijeron que habías ido al templo. ¿No tenías prisa por verme? Solo fui a agradecer a los dioses el permitirme regresar al lado de mi amada esposa. ¿Puedes irte, Gadis? Sí, señora, con permiso. Tardaron mucho. Esta ciudad es enorme, abuelo. Voy a aprovechar mientras preparan la comida para salir a conocerla. Solo estaba ayudando con los estos. Oye... Pero, Matías, tenemos que... ¿Están viendo? Siempre huyendo del trabajo. Sí. Rebeca, ayúdame con esto. Vamos a llevar el cesto a la cocina. Ramina y yo ayudaremos también para que la comida esté lista pronto. ¿Quieres ayudar a cocinar también, padre? No, no es para tanto. Ese trabajo privilegiado no me atrevo a quitárselo a ellas. Démelo, yo lo llevo. No, déjame, yo puedo. Démelo, padre. Relájate un poco, Dana. No puedo, Joana. ¡No puedo! Sinceramente, creo que debimos haber hablado con él y tener noticias de su familia. Absalón debe estar buscando como un loco por toda la ciudad. No conseguirás esconderte por mucho tiempo, hermana. Lo sé, Joana. Pero Absalón me da escalofríos. Después de lo que pasó, yo no tengo cara para ver a Absalón. Me hubiera gustado al menos tener noticias de Zack. Zack está bien. Si Absalón no está, todos deben estarlo. Espero que sí. Él quiso ayudarme. Quería sacarme de la ciudad con seguridad. Nunca me perdonaría si algo le pasó a él también. No le pasó nada. Y como tú misma dices, solo es cuestión de tiempo para encontrar a todo mundo. Mejor ayudemos con la comida. Anda. Vamos. Ebil, Ebil, necesito desahogarme. No sé qué hacer respecto a Edisa. No consigo dejar de pensar en ella. El ejército llegó. ¿Qué? Nebuzaradán regresó a la ciudad con una gran cantidad de cautivos. Sedequías y sus hijos entre ellos. ¿Suriel y Hasub están en el palacio? Entonces tengo que verlos. Ellos están muertos. ¿Estás diciendo que mis primos viajaron hasta aquí para... Lo siento mucho. ¿Y Sedequías? Por lo menos está vivo. Mi cuñado se lo buscó. No, sus hijos no lo merecían. Vi a aquellos niños crecer. Joaquín siempre convivía con ellos cuando eran pequeños. Me entristece mucho, señora Neusta. Llora por los muchachos. Porque Sedequías se lo merecía. Siempre ambicionó el trono de mi difunto esposo. Conspiró contra mi propio hijo. ¡Canaya! Y quedó ciego. Lo último que vio fue el momento en que los príncipes murieron. ¡Qué triste tragedia! Basta con este mórbido asunto. De lo contrario, no podré dormir en la noche. Edisa, me... Prepárame un baño con pétalos de rosa. Necesito relajarme. Este tema me molestó. No puedo quedarme así. Sí, señora. La tristeza nos deja marcas en el rostro. Con su permiso. Aunque se haya vuelto un enemigo, mi tío no merecía... No merecía un castigo tan atroz. Mis primos... ¿Estuviste ahí? Sí. Vi cuando fueron ejecutados. Sufrieron. Fue rápido. Desgraciadamente, Sedequía sufrirá mucho en vida. Eran la única familia que tenía, Evil. Sé que nos sirve de consuelo. Pero siempre puedes contar con mi amistad. Pasó de todo en la sala del trono. Mi abuelo dio la orden y... Acabó con los hebreos. ¿Quién te contó todo eso? Todos en el palacio. Ya lo saben, señora. Intrigosos. Hijo, ve con Namu. Necesito hablar con tu padre. No tengo ganas. Ve. Obedece a tu madre. No le hables así a mi hijo. Belsasar, mi hijo querido. Sea un buen niño y ve con Namu. No quiero. Ella va a llevarte a la cocina y podrás comer todos los dulces que tú quieras. ¿Vas o no vas a obedecer a tu madre? Vamos, Namu. Corre rápido hasta la cocina. Estás mimando demasiado a nuestro hijo. Ni más ni menos de lo que merece. Al contrario de ti. ¿Qué? ¿Qué hice mal esta vez? Ay, Nabonido, para variar fue lo que no hiciste. El ejército regresa, pasa todo esto en el palacio y tú, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Estaba aquí, en esta cama, haciendo lo que tú muy bien sabes. No es momento de pensar en eso, Nabonido. Siempre es momento de pensar en eso. Nebosar, Adán regresó. Tú no puedes dejar que él monopolice la atención de mi padre. ¿Y qué querías? ¿Que fuera y le sacara los ojos al rey Sedequías? No, sabes que tengo pavor a la sangre. Qué bueno que tengas pavor. Porque si no vas ahora a la sala del rey, yo misma tomaré tu sangre. ¡Ve! Bien. Estoy yendo. No necesitas alterarte. Vete, 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 Nabonido, vete. Cómo me hiciste falta, mi amor. Fueron dos años que parecieron una eternidad. Me quedaba aquí sola, imaginando los horrores que estabas viviendo. Dormiendo en tiendas sin ninguna comodidad, con todas las amenazas de la guerra. Ya estoy acostumbrado, mi amor. Lo más difícil fue extrañar a mi linda esposa. ¿De verdad destruyeron el templo del dios de los hebreos? Sí. No quedó nada en Jerusalén. Ni vestigios del templo. Parece que... que no afectó la creencia que tienen en su divinidad. No sé cómo me sentiría si derrumbaran las imágenes de nuestros dioses. Si destruyeran esa gila. Estaría perdida y sin protección. No te preocupes por eso. Babilonia nunca será derrotada. Ella gobernará el mundo por muchas y muchas generaciones. Ustedes que vinieron de Jerusalén, escúchenme. Sé que la llegada a una tierra extraña crea desesperación. Pero esto dice el Señor. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes, dispersadas por toda la tierra, sin haber quien las busque o pregunte por ellas. Visto que mis ovejas fueron entregadas como presa y se convirtieron en alimento para las fieras, es por lo que yo mismo las buscaré y las liberaré de todos los lugares donde fueron dispersas en un día nublado y sombrío. Judá fue destruida, pero el Señor quiere que permanezcamos aquí. No regresaremos a la tierra prometida, pero nuestros descendientes sí, porque Dios dijo, «Multiplicaré sobre vosotros, hombres, la casa de Israel, las ciudades han de ser habitadas. Los lugares devastados serán nuevamente edificados. Haré que moren como antes. Los trataré mejor que al principio, y sabrán que yo soy el Señor». ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soberano. Señor Sargon. Reina. No encontré a Shamiram en todo el palacio. Ella quedó encantada por los jardines y fue a pasear por allá. Se nota que la princesa tiene muy buen gusto. Eso me da una excelente idea. ¿Por qué no vamos tan bien? Basta de asuntos del reino El rey ya conquistó Judá Puede relajarse un poco ¿Vamos? Nosotros vamos con ustedes ¿Nos acompaña, general? Gracias, señor Pero si me lo permite, tengo asuntos personales que resolver Como guste, Sariok Yo también les pido que me dispensen por favor, soberanos Necesito tomar algunas providencias para los festejos de la boda Claro, Aspenaz, puedes irte Ese asunto es muy importante Pero antes, avísale a Bill que iremos al jardín para que nos alcance allá Sí, soberana Y otra vez me toca organizar la fiesta Y estoy seguro que será perfecta ¿Y usted? ¿Asuntos personales interesantes? Solo unas cosas que resolver en la ciudad Claro Bueno, pues vamos ¿Qué manía de estar limpiando y acomodando tienen ustedes? No pueden hacerlo después ¿A quién le gusta vivir en un chiquero? Una casa debe estar bien aseada, mi señor Si no ayudan, por lo menos no estorben Aún no logro creer que el comandante del ejército que destruyó Jerusalén es nuestro hermano Medio, hermano Y además de comandante, Nebus Aradán es miembro de la familia real Shaim, ¿cuándo lo vamos a conocer? Cuando sea oportuno ¿En serio? Yo quiero visitar el palacio Ese medio, hermano, debe ser rico, ¿no? Puede ayudarnos con nuestros negocios Debe ayudarnos solo con la mitad Porque es medio Samir cuando quiere, escucha bien, ¿verdad? Ojalá te vea, a pesar de tu ceguera ¡Samir! Samir Ustedes dos Dejen a Nebus Aradán fuera de sus negocios Él tiene asuntos más importantes que atender Además, Zack ya les dijo que los va a ayudar, ¿no les dijo? A propósito, ¿en dónde están Zack y Absalón? Salieron temprano, señor Fueron a buscar a sus amigos dentro de los exiliados que llegaron Pues hacen muy mal Ahora nuestra vida está aquí Con las personas de aquí Procuren hacer amigos en Babilonia Y basta de plática Voy a ver el local para el taller Shalom Shalom, padre Shalom, esposo Espero que Ilana esté bien Ella y su familia Después de la desgracia que sucedió Con la señora de Iná, con el señor Uriel ¿Quién sabe cuántos más habrán muerto en la caída de Jerusalén? Mi padre tiene razón Olvidemos lo que pasó Y sigamos de frente Yo voy a tratar de comprar una esposa en el mercado Yo también Oigan, oigan, no entendí bien ¿Qué es eso de comprar una esposa? No imagino qué más puede pasar en una ciudad perdida como esta Madre, no puedo creer lo que pasó Cuando vinimos aquí, Judá aún existía Nuestro hogar estaba allá Nuestros amigos Todos nuestros conocidos Eran mis primos, madre Lo sé, hijo, lo sé Crecimos juntos No sé No cree que Debemos pedirle al rey que nos permita visitar a mi tío Sedequías Es mejor que no Fue llevado a otra ciudad y No olvides que tú estuviste casi a punto de morir por culpa de él Lo mejor que puedes hacer, Joaquín Es olvidarlo Destruyeron el templo, madre Pueden haber destruido todo Pero yo sigo siendo la reina de Judá Y si un día Nuestro reino se levanta Tú eres el legítimo heredero del trono Mi soberana Rey Joaquín Emede ¿Cómo llegaste hasta aquí? Judá pudo haber sido destruida Pero yo aún sirvo a la familia real Entonces usted lo conoce Claro Él es mi siervo Qué bueno verte, Eben Fue difícil entrar al palacio Pero con la ayuda del señor Encontré a un noble hebreo, Sadraque Él consiguió que los guardias me dejaran entrar Gracias Él se quedará con nosotros Puede retirarse Entonces ¿Aún quieres servirme? Si la reina me acepta ¿Se aceptó? Nadie me ha servido tan bien como tú Ah, claro Edisa se esfuerza mucho Edisa Él es Ebede Meleke Eunuco del palacio de Judá Lo conozco desde pequeño Es un placer conocerlo El rey Joaquín habla mucho de usted El placer es mío Gracias por recibirme también, mi soberana Vamos, Ebede Quiero que conozcas a Aspen, Azu Un eunuco igual que tú Le pediré que prepare tus habitaciones aquí en el palacio ahora mismo Siento mucho Lo de tus primos Podemos vernos más tarde Edisa Necesito irme Muchas gracias Muchas gracias ¡Generál! Espero no venga a detenerme No es a lo que vine ¿Qué le dicen los dioses? Estoy a salvo Solo vine a beber algo Y tal vez una buena compañía ¿Puedo? Por favor Trabajamos en el mismo palacio Y apenas tenemos tiempo de vernos Ay, con el pequeño príncipe a mi cargo No tengo tiempo ni de tomar agua Y Edisa y tú enfrentan verdaderos desafíos En el caso de ella es la señora Neusta Hablando de eso ¿Cómo te libraste de Belsasar? Se ahogó en el Éufrates ¿Pero qué dices, Daris? No Lo dejé en la cocina por órdenes de la princesa Nitocris A esta hora El cocinero real ya enloqueció Sin duda Y hablando de eso, Namu Los sabios amigos del gobernador Dime, ¿te gusta alguno de ellos? Es difícil de decidir Ellos me confunden Siempre juntos, hablando al mismo tiempo No logro decidirme Quejándote por ser servida ¿Cómo me gustaría tener el mismo poder que la sacerdotisa? ¿Se han fijado que todos caen rendidos a sus pies? ¿Y tú, Gadis? ¿Estás enamorada de alguien? Aún no consigue olvidar a su amor del pasado ¿Qué amor es ese? Él y yo éramos parte de la nobleza en Etiopía Y nos íbamos a casar Pero eso fue hace mucho tiempo Cuéntanos más Estábamos llenos de sueños Y enamorados Después vinieron las guerras y nos separamos ¿Y qué fue lo que pasó? Fui usada como moneda de trueque Para liberar a un noble que estaba prisionero Pero las cosas salieron mal Y toda mi familia murió Guerras Siempre dejando un rastro de sufrimiento Después de eso jamás regresé a Etiopía No tuve más noticias de él Quién sabe Quizá algún día vuelvas a verlo Y aunque eso pase Él ya debe estar casado con otra mujer Lo siento mucho Ay, mi cabeza ya perdió la cuenta de cuánto tiempo ha pasado Pero para mi corazón parece que fue ayer ¿Sabes qué creo? Que debes olvidarte de él y encontrar otro que te haga muy feliz Tal vez tengas razón, Daris Quién sabe Tal vez eso pase en algún momento Pero él es quien siempre aparece en mis sueños Ya terminé aquí Aprovecharé para dar una vuelta por la ciudad La sacerdotisa ¿No te estará buscando? No A ella le gusta mucho pasear sola por los jardines También me gustaría quedarme en ellos Puede enorgullecerse de los jardines Nunca vi nada igual Mis palabras son pocas para elogiarlo, Soberano La verdad, sí me enorgullezco Pero no fue difícil construirlos Me inspiré en la belleza de mi reina Otro recuerdo que me llevaré Es aquella danza de la sacerdotisa Muy bonita ¿O no, hija? Sí, es cierto Son los dioses quienes inspiran mis movimientos Me agrada que le haya gustado, gobernador Pero su hija no se queda atrás Es bellísima Quiero enseñarles una rara planta Sirve que dejamos solos a los novios Excelente sugerencia Estuviste callado todo el tiempo Pensaba Yo no sé qué hacer para que me disculpes Entonces no hagas nada Él es CBD, Meleke Mi entrañable siervo Sea bienvenido a Babilonia Me gustaría que de favor acomodara a CBD aquí en el palacio Para que se quede con nosotros Hablaré con la reina Pero no creo que haya problema Ay, qué suerte la de Edisa Ahora podrá tener un poco de paz Si yo fuera ella, correría al templo de Ishtar Para agradecer semejante gracia Ella es hebrea, Darís Entonces su dios es realmente poderoso Para librarla de la reina de Judá Los hombres no pueden entrar aquí O te mandaré a cortar la cabeza desde aquí No se preocupe, príncipe Él es CBD, Meleke El siervo hebreo de la reina de Judá Él es como yo, por eso puede estar aquí ¿Igual? ¿Cómo si él es hebreo? Lo que quiero decir Es que él es eunuco, así como yo Sí ¿Y cómo está vivo si mandaron matar a todos los hebreos? Está muy equivocado, Belsasar Su abuelo está encantado con recibir A los cautivos hebreos en nuestro reino Nunca olvide eso Por favor, Namu El pequeño príncipe necesita de ti Llévalo a jugar por ahí Ven, Belsasar Con permiso Bueno, ya me voy, Darís Yo también Necesito ver si mi señora ya regresó de los jardines Y si necesita algo de mí No, Belsasar Mira el resultado de tu estupidez Perdón, señor Pero creo que él está exagerando Él está fingiendo para no trabajar No digas tonterías Solo falta que el infeliz muera y yo salga perjudicado Pídele a los dioses que se recupere Si no, lo pagarás caro Muy caro ¿Entendiste? Si sobrevive, él está exento de trabajar Hasta que yo decida lo contrario Sí, señor Sí, pero el hebreo es fuerte Pronto estará de pie y comenzará Ya, vete a trabajar ¿Y tú? Sigue cuidándolo ¿Cómo está? Como lo estamos viendo Mal ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está?